Un cruel caso de maltrato animal tiene indignada a la ciudadanía en Bogotá. Se trata de un hombre que fue grabado agrediendo en varias oportunidades a sus mascotas. El sujeto podría incluso terminar en la cárcel. Tatiana Gordillo, ¿qué dicen los vecinos? ¿Qué pasa en estos casos de violencia contra los animales? Mónica y televidentes, ya el Instituto de Bienestar Animal intervino en esta situación y rescató a una de las tres mascotas que estaban a cargo de este sujeto. Pero dice la comunidad que les preocupa mucho porque él no solamente ha maltratado a sus mascotas, sino también ha intentado agredir a otros animales de otros de sus vecinos. Nosotros también hablamos con él y si bien pidió disculpas por esa conducta, pues también sorprende bastante la razón que nos dio por la cual maltrataba a sus mascotas. Este es el informe. Así registraron las cámaras de seguridad la forma como un hombre maltrató a sus mascotas en el sur de Bogotá. Tiene tres perritos a los cuales coge a patadas, los alza, los estrella contra el pavimento de las canchas y de los pisos. Pero lo más sorprendente es el argumento que da el hombre ante el maltrato que le da a sus perros. Yo les pego para que ellos tengan, para que ellos conozcan quién es el que manda, porque de todos modos yo soy el que mando, ellos me tienen que hacer caso. Aunque ofreció disculpas por su conducta, el Instituto de Protección Animal le quitó uno de los perros, pero además podría terminar en la cárcel. Según el Código Penal, el que por cualquier medio o procedimiento maltrate a un animal doméstico causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física, incurrirá en una pena de prisión de 12 a 36 meses. Rechazamos estas situaciones de maltrato y de crueldad hacia los animales, recordando que dentro de la Ley 1774 de 2016, se originan sanciones entre los 5 y 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La actitud del hombre tiene atemorizados a los vecinos que no se atreven a denunciarlo. Los vecinos están atemorizados porque esta actitud agresiva de este señor puede mañana terminar en una agresión con un niño. Un temor que los expertos consideran como real, pues una persona agresiva con las mascotas suele convertirse en un peligro para la sociedad. Está comprobado que la crueldad con animales es un predictor muy fuerte de la conducta criminal. Quien empieza a ejercer estos comportamientos termina tarde que temprano cruzando la línea y agreviendo a las personas. Quien conozca este tipo de casos puede solicitar la intervención del Escuadrón Anticrueldad del Distrito a través de la línea 123. Para salvaguardar los derechos de una mascota que está siendo maltratada, pues es muy importante contactarse con ese Escuadrón Anticrueldad del Distrito aquí en la ciudad de Bogotá. Pero si usted considera que la justicia debe tomar mano en este tema contra la persona que está agrediendo a la mascota, es muy importante que una persona se apropie de la situación y haga la denuncia penal. Es la información desde el centro de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol.